Por medio de la firma del convenio entre la Unión de Cooperativas del Sur y el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social del Ministerio de Trabajo, personas quienes viven bajo la línea de la pobreza podrán financiar proyectos. Precisamente para dar a conocer los detalles, se llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la región Brunca. El programa va dirigido a personas no sujetas de crédito en la banca regular. El monto máximo a dar en crédito es de 10 millones de colones con una tasa de interés de un 10%. Precisamente tras 20 años de creación del programa, es la primera vez que tienen una alianza con una unión de cooperativas. Como un inicio, el programa dará 75 millones de colones a la organización para que los coloquen y dependiendo de ello girarán más recursos. Particularmente es la primera unión de cooperativas que se integran dentro de la gestión de organizaciones intermediarias de Pronamipe porque generalmente trabajamos con una cooperativa directamente, pero este modelo tiene la particularidad de ser una unión nacional de cooperativas. Así que esperamos que realmente podamos trabajar de la mano apoyando a un sector que realmente lo necesita, a diferentes actividades económicas como sabemos que es la parte de la agricultura, la pesca, lo que es todo el sector de agro, industria. Hemos venido luchando ya hace casi cercano al año, ¿verdad? Para tratar de adquisar estos recursos de Pronamipe para los pequeños productores y pequeñas empresas o empresas familiares que hemos querido tratar de ayudarles. La unión de cooperativas siempre ha estado tratando de estar presente en el cantón de Presidón, tratando de ayudar en la mejoría de la ciudadanía. Bueno, nosotros nos dimos a la tarea de empezar a hacer este proceso y creo que hemos ido cumpliendo lo que nos ha estado pidiendo Pronamipe, la compañera Katherine del Ministerio de Trabajo, para poder lograr hoy tener una primera etapa donde nos vamos a accesar a 75 millones. En esos casos se solicita garantía fiduciaria o hipotecaria. También se realiza un análisis de cada una de las solicitudes. Por ser fondos de bienestar social, nosotros tratamos de abordar y hacer el llamado de atención en ese sentido, ¿verdad? Siempre a todas las organizaciones que nos cubren en todo el país, que la población objetivo aquí son personas no sujetos de crédito en la banca tradicional, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene la particularidad de existir este programa y ha tenido una gran respuesta en 20 años de estar trabajando, apoyando a una población, tal vez en un nivel de desempleo como el que muchos están pasando en este momento. En este caso, aunque la unión será el ente intermediario, atenderán a toda la población sea o no cooperativista. Nosotros vamos a atender a toda la población, sea o no sea asociado, ¿verdad? Es lo que queremos, llegar a mayor cantidad de gente. Por eso lo estamos divulgando, de que la unión va a atender. Y ya estamos, hemos estado en nuestras últimas semanas recibiendo en nuestra oficina gente que ya estaba escuchando sobre el proyecto o que lo ha estado esperando hace ratitos, ya están llegando a la oficina para diversos proyectos, ideas productivas familiares. También está establecido hasta cierto monto, es fiduciario, confiador y de cierto monto, hablemos de 5 millones hacia arriba, puede ser con hipoteca. Entonces, tenemos disponible, estamos en la oficina. Desde que nació este programa en 1992, se dieron al 30 de septiembre de este año 20 mil millones de colones en créditos. Si usted desea más información, puede llamar a la unión al número telefónico 2770 2822. Gracias. Gracias.